La vida no ha sido fácil para el señor Daniel Ventura, y es que hace un año perdió uno de los dedos de su pie, víctima de la diabetes. Hace unos meses sufrió una embolia que le paralizó a la mitad de su cuerpo, por lo cual no puede trabajar y necesita medicamentos. Hace como un mes, un mes o su día, me pegó un infarto, un infarto me pegó, me durmó de esa mano, de mi pie, no podía ni mover la boca, no puedo hablar bien, no puedo hablar bien, ya. Pero como no tengo dientes, pues nunca se me abro bien. El señor Daniel se atiende en el Seguro Popular, pero señala que el medicamento que le recetan no le surge efecto, por lo cual tiene que comprar no genéricos, pero son bastante caros para su actual economía. Siempre veo los doctores, me he ido al hospital, me da mucha medicina, pero dice la medicina, según, voy a particular, me dice que está rebajado en medicina, no me hacen nada, pues sí, ahí se me han dado medicina, pero hay unos que sí hay, hay unos que no hay nada que no me dan seguro, le tengo que comprar, por eso ya casi ya me... Usted pertenece al Seguro Popular, me decía que aquí en el Seguro Popular hay un medicamento que sí le dan, pero hay uno que tampoco la están... Hay unos que no, no me dan, me hacen, me dicen, ve a comprar eso a la farmacia o bajar, solamente hay una medicina, solamente a la farmacia o bajar hay, porque no hay otra parte. Si voy a dar el Seguro, me da lo que tiene, y los que no tienen, me hacen comprar. ¿Y es caro el medicamento que hay? Sí, hay unos que sí, de 300, de 400 la caja. La salud del señor Daniel no es la única delicada en su hogar, su esposa de 65 años sufre de vértigos y otras enfermedades que han deteriorado su estado de salud. Este adulto mayor trabaja en el paseo Chapultepec vendiendo frituras los fines de semana, siendo este su único sustento. Hoy debido a sus enfermedades, no le es costeable asistir, pues invierte más en sus traslados que lo que obtiene de sus ventas. Me dieron permiso para vender allá en Chapultepec, primero el sábado vendo yo, entre semana, pues aquí estoy hiciéndome mis flujos para vender el sábado allá. ¿Oye don Daniel, pero si sale, o sea, para pagar los gastos, para pagar los medicamentos, trabajando nada más los... Este hombre solicita apoyo de las personas de buena voluntad para salir adelante de su enfermedad? Pues apoyos de gobierno solo le han sido prometidos como los de 70 y más y oportunidades. Si usted desea apoyar a este hombre, lo puede hacer a través de los números en su derecho. Bueno, la gente, más que nada, si Dios quiera, la gente pido de que me ayude en algo, como un algo de despensa, un algo de voluntad de Dios que me ayude a lo de dinero, como estoy pago yo para comprar mi medicina. Yo, mi esposa, están mal los dos. No podemos comprar nada. ¿Cómo está? ¿Puedo caminar? ¿A qué hago yo? No puedo parar. No puedo hacer nada. Cuando iba a trabajar, siempre sacaba algo para comer. Ahora pues no puedo hacer nada. Mis hijos se miran, un poquito, porque ellos ganan, pero no alcanzamos a veces. Las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.